Faltan pocos días para acabar el año y Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio ocurrido contra María Belén Bernal, sigue prófugo. Sin embargo, no es el único. Agresores y violadores de mujeres huyen del país dejando los casos en impunidad y los procesos se estancan. En los casos estos de femicidio y de violencia, si es que no está presente el agresor, no se puede juzgar en ausencia. La audiencia o el proceso va a llegar hasta la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio, pero no va a llegar más allá porque ya no hay el procesado, no hay el femicida, no aparece, nadie sabe dónde está. Tenemos muchos, muchos prófugos en el país y muy poco realmente en la lista de los más buscados. Lo mismo ocurre en el caso de Lisbeth Vaquerizo, quien en el 2020 fue asesinada. Su esposo principal sospechoso también está prófugo. Muchos agresores, víctimas, perdón, muchos agresores de víctimas de violencia de género son encontrados después de cuatro o cinco años, incluso en sus mismas casas. Entonces, la evaluación para determinar si es que solamente es porque no pueden enjuiciarlos por ausencia es algo bastante superfluo. De hecho, el problema y el nudo crítico va mucho más allá de eso. Si se hiciera una buena investigación, si se realizaran las acciones respectivas, si se tomaran las medidas adecuadas, al menos podrían juzgarlos porque no van a ausentarse. Otros deciden huir por la frontera de Colombia y Perú. Es algo barato, con controles que se pueden evadir. La situación es desgastante para las familias de las víctimas que demandan justicia. En un país donde los principales sospechosos de femicidio se huyen en las narices de las autoridades. Informó Valeria Navarro.